Hoy, una persona de ustedes que está viendo este video se va a llevar un FIFA 23 en 0 pesos O 0 dólares, o 0 euros, no sé de dónde me están viendo la verdad Eso sí que es otra onda Oye, tranquilo viejo Amigos, ha llegado el día de regalar un FIFA 23 aquí en el canal Uno de ustedes va a ganarse un FIFA 23 completamente gratis Aquí vamos a sacar la dinámica para que se lo puedan llevar Y por supuesto puede ser para cualquier plataforma Puede ser para Nintendo Switch, para Xbox One, para Xbox Series X, para Nintendo Switch, para Play 4, Play 5 Para la plataforma que ustedes quieran Incluso si son de estadía también pueden participar sin ningún problema No importa del país que seas, te vamos a mandar tu FIFA en digital O tal vez te mandemos el equivalente a lo que vale el FIFA 23 Así que no te preocupes si no eres de México Ya que pues este canal es de México Si eres de Estados Unidos, de Canadá, de Sudamérica, de España O de algún otro rincón del mundo Buscaremos la forma de que tu FIFA 23 sea entregado Así que chicos, el requisito más importante es estar suscritos al canal Y por supuesto haber dejado su like Ahorita estarán viendo la dinámica completa Así que están 100% invitados a ver el video completo Recuerden chicos, es muy importante que vean el video completo Para que sepan bien como participar Ya que si no participan de la forma correcta Y llega a salir su nombre sorteado Pues vamos a tenerlo que hacer nuevamente en ese momento Ya que ahorita estaré explicando como estaremos dando a conocer el ganador Pero bueno chicos, antes de que vayamos con este sorteito Que vayamos con esta dinámica Les quiero compartir una noticia muy importante Y es que chicos, ustedes pueden reservar el FIFA 23 Con hasta el 20% de descuento Siempre y cuando cumplan algunos requisitos Por ejemplo, si ustedes compraron el FIFA 22 en digital Y quieren comprar el FIFA 23 Pues se pueden meter directamente al FIFA Y ahí mismo les va a salir que puedan reservar FIFA 23 Con un 10% de descuento Aquí en pantalla estamos viendo que estamos entrando Nos va a dar dos opciones En este caso es la edición Ultimate Y la edición estándar Desgraciadamente no viene el descuento para la edición estándar Pero yo honestamente si considero Que si llegas a obtener el 20% de descuento Te conviene comprar la edición Ultimate Ya que serían 10 dólares extra O 200 pesos mexicanos Si llegan a comprar la edición Ultimate Con el 20% de descuento Ya que saldría, les digo, casi 10 dólares más Pero tienes muchos beneficios extra Como por ejemplo jugar el FIFA 23 Desde 3 días antes Entonces bueno, se meten a este menú Se van a la edición Ultimate Y si ustedes, les repito, tenían el FIFA 22 Pues les va a salir la opción de el 10% de descuento Eso sí que es otra onda Por otra parte Si de pura casualidad tienes el EA Play Te van a dar otro 10% de descuento adicional Para los que son de Xbox Y tienen el Game Pass Ultimate Ya viene incluido Así que chequenlo Se van a meter igual a su FIFA 22 Se van a ir a donde dice reservar Y en automático les va a sacar el mismo menú Pero en esta ocasión En vez de tener solamente el 10% de descuento Van a tener el 20% de descuento Como están viendo Pues fueron casi 500 pesos Creo lo que se terminó este descontando Bueno, poquito menos de 500 pesos Que vienen siendo menos de 25 dólares Entonces la verdad que está bastante bien Que aprovechen estos 10 o 20% de descuento Y la verdad que el EA Play es un aliado muy importante Si todavía están dudosos Si de adquirir FIFA 23 o no adquirirlo Ya que con EA Play Antes de que salga FIFA 23 Ustedes van a tener la opción de probarlo durante 10 horas El EA Play creo que vale como 60 pesos mexicanos 70 pesos que vienen siendo como 3 o 4 dólares aproximadamente A lo mejor los precios ya cambiaron Yo el año pasado en más o menos ese precio fue que lo adquirí Así que la verdad les recomiendo aprovechar estos descuentos Si van a comprar la versión estándar Pues como vieron es prácticamente casi el mismo costo La edición estándar está en 1400 Ah, miren aquí sí me sale el descuento del 10% Parece que es por el EA Play Entonces chicos si tienen EA Play También en la versión estándar Les va a aplicar un 10% de descuento No fue el 20 como en el otro Ya que no te aplica un 10% Me imagino que es por tener FIFA 22 Solamente que sea la edición Ultimate Entonces, bueno Yo la verdad esto no lo sabía Porque primero chequé los precios con ambas opciones Primero lo chequé teniendo el FIFA 22 Me metí a reservar Y me daba el 10% de descuento Pero en la edición estándar En la edición Ultimate, perdón Aquí en la edición estándar No me salía ese 10% de descuento Pero aquí donde me aplica el 20% de descuento Por tener el EA Play y el FIFA 22 Pues te están dando un descuento Que también está bastante bien Entonces, pues bueno Al final son 10 dólares Lo que aproximadamente te terminas ahorrando Entonces yo creo que vale completamente la pena Son como 160 pesos mexicanos Los que te terminas ahorrando En dado caso de que compres la versión estándar De FIFA 23 Pero bueno Si nada más este Si tenías ya tus 1600 pesos mexicanos Y le vas a añadir pues poquito más de 200 Para tener la versión Ultimate Que te da pues varios beneficios interesantes Por ejemplo Vamos a ver que es todo lo que nos ofrece La edición Ultimate Nos da acceso anticipado 3 días antes de que salga FIFA En vez de el día 30 Creo que vas a ir Pues podrías jugar el 27 de septiembre Te va a dar las dos versiones La versión de última generación Y la versión de Xbox One Entonces esto también es muy importante Ya que si ahorita tienes el Xbox One Pero a lo mejor en diciembre para navidad Vas a tener la oportunidad de tener El nuevo Xbox de nueva generación Pues si vale la pena Mismo caso para Playstation Si tienes el Play 4 Y a lo mejor en navidad Vas a tener el Play 5 Pues ya vas a tener los dos FIFA Entonces no vas a tener que recomprar el FIFA Para la nueva generación de consolas Te van a dar 4600 FIFA Points Te van a dar un ítem De fichajes prometedores de foot intransferibles Te van a dar un ítem De la Copa del Mundo de la FIFA Que este si lo haces Antes del 21 de agosto Te lo van a dar Si no, no te lo darían Un jugador IF Te van a dar a Kylian Mbappé A préstamo Una elección de jugador Y un talento local para modo carrera En cuanto a la edición estándar Como podemos ver Pues te dan un IF A Mbappé Te dan un jugador a préstamo Puede ser Davis Vinicius Song Y el talento local Entonces si son algunos beneficios Interesantes Para los que quieran jugar el FIFA Desde antes Para los que tienen pensado Cambiarse de consola De la vieja generación a la nueva Y pues por supuesto Algunos FIFA Points Y algunas cartas adicionales Para los que les gusta jugar Mucho FIFA Ultimate Así que pues chicos Les quería compartir esta información Para que se pudieran ahorrar Un dinerito Cuando jueguen al FIFA 23 O más bien cuando lo quieran adquirir Oye Tranquilo viejo Pero bueno chicos Hemos llegado A la hora de la verdad Vamos a sacar la dinámica Para que se ganen Un FIFA 23 Completamente gratis La verdad es que Los requisitos Son muy sencillos No van a tener que salir De YouTube Para nada Todo lo van a tener que hacer aquí Y desde su teléfono O su computadora De donde ustedes Nos estén viendo Vuelvo a repetir Es muy importante Que vean Y que sigan Todos los pasos Para que puedan participar Y ganar Si no Desgraciadamente chicos Vuelvo a repetir Si no cumplieron Todos los requisitos Y llegaran a salir sorteados Pues como vamos a dar a conocer Al ganador en directo No importa que el ganador No esté en directo Pero Si es muy importante Que siga los pasos Ya que en directo Pues todos los que estemos ahí Vamos a ver Que se hayan cumplido Todos los requisitos Y si no se cumplieron Se va a volver a hacer el sorteo Hasta que gane Alguien Que si siguió Todos los pasos Correctamente Así que Paso número uno Dejar tu like En este video Yo sé que ya lo dejaste Pero te lo vuelvo A recordar Paso número dos Estar suscrito Aquí al canal Yo sé que tal vez Ya estás suscrito Pero te lo quería Recordar En dado caso De que no lo estés Para que puedas participar En mis dinámicas Digo en mis dinámicas Porque cada que salen Fifas O en épocas Como navidad O cuando hay descuentos Del Fifa Nosotros solemos Hacer sorteos De Fifas O en algunas ocasiones Hacemos sorteos De Fifa Points O en algunos casos Vamos a hacer sorteos De efectivo Ya que de hecho chicos Una sorpresa Que tengo en este video Es que no solamente Vamos a regalar Un Fifa 23 Para cualquier plataforma Sino que también Adicional a esto Vamos a hacer Un sorteo De 25 dólares Chicos 25 dólares No sé de qué país seas Pero la verdad Que 25 dólares Te van a venir muy bien Para pagar tu internet Tu servicio de teléfono O no sé O si lo quieres guardar Para completar Para un Fifa En dado caso De que no te puedas Ganar este Fifa La verdad Es que son 25 dólares Muy interesantes Así que El día que demos A conocer el ganador Del Fifa 23 También vamos a dar A conocer al ganador De estos 25 dólares Los 25 dólares Tal cual se van a entregar El día En el que Salga El sorteo Y se dé a conocer El ganador Mientras que el Fifa 23 Pues obviamente Se va a tener que entregar Hasta que salga En esta ocasión Pues sería A finales de septiembre Yo creo que Incluso se los daremos Una semana antes Para que lo puedan Descargar con calma Entonces chicos Muy atentos A todo esto Porque bueno Ya les dimos Dos requisitos Importantes Tercer paso chicos Ahora sí Como pues les digo Que son dos sorteos Los que vamos a hacer Y no quería repetir Dos dinámicas Como en el video pasado El siguiente requisito chicos Es que se suscriban A mi canal De Scorcia TV El cual se los Estaré dejando En la descripción De este video Y en la caja De comentarios Para los que no conocen Este canal Pues es un canal Muy padre chicos Estamos subiendo También bastante contenido Casi todos los días Y la verdad Que estamos recibiendo Un apoyo interesante Chicos Aquí en pantalla Les está saliendo Como luce Nuestro canal De Scorcia TV Para que vayan Y se suscriban Chicos Muy importante Estar suscritos A mi canal De Scorcia TV Pues sí Es muy importante Que también estén Suscritos A ese canal Vuelvo a repetir Va a ser muy importante Esto porque Vamos a estar Checando todo esto Cuando se dé a conocer Al ganador Entonces Si no estás cumpliendo Algunos de estos requisitos Que estamos dando Desgraciadamente No te podremos dar Ese FIFA 23 Y en el mismo directo Lo volveremos A sortear El siguiente paso Chicos Y creo que uno De los más importantes Es el siguiente Chicos Y es que chicos Como recordarán En la dinámica pasada Tuvimos un problema Ya que como yo Les pedí Algunos requisitos Que pusieran En los comentarios YouTube estaba Borrando los comentarios Entonces En esta ocasión Lo que vamos a hacer Es que van a poner Su perfil de YouTube Como público Así es Es muy importante Que pongan su perfil De YouTube Como público Y que se vayan En la parte De editar La descripción De su canal Yo por ejemplo Aquí en la descripción De mi canal De Scorcia TV Pues tenemos esto De que es mi segundo canal De Scorcia MX Y que estamos subiendo FIFA 22 Pero Ustedes lo que van a hacer En la descripción De su canal Es poner Sus redes sociales O donde los Podamos contactar Por ejemplo Yo le voy a poner Aquí Mi Twitter Vamos a poner Mi Twitter Dos puntitos Y vamos a ponerlo Para que Suponiendo Que yo estuviera Participando Para que puedan Ir y Participar Puedes poner Tu correo También electrónico Puedes poner Tu Instagram Lo único Que no les recomiendo Que pongan Es su número De teléfono Ese si de plano No lo pongan Chicos Porque El ganador Va a ser visto En directo Entonces Nos vamos Nos vamos A meter A la descripción De su Este De su canal Vamos a Seguirlos En sus redes sociales Los vamos A contactar Directamente En el directo Para que vean Que todo esto Es legal Y todos Conozcan Al ganador De este sorteo Entonces Vean Yo ya puse En la descripción De mi video En mi Twitter Scorciamx Mi Instagram Scorciamx Puedes poner Tu Twitter Tu Instagram O un correo Electrónico Esos son Los tres Métodos Para que nosotros Los podamos Contactar Así que Muy importante Que pongan Su perfil Que lo pongan En público Porque si no es tan público Pues nos vamos a meter A su perfil Y no vamos a poderlos Contactar Entonces Vamos a tener Que realizar Nuevamente El sorteo Así que Chicos Así los vamos A poder Contactar En dado Caso De que Salgan Ganadores ¿Cuál es el último requisito Chicos? Poner aquí en los comentarios Participo Por un FIFA 23 Para Xbox One O Play 4 O Play 5 Para la plataforma Que ustedes Quieran Vuelvo a repetir Es muy importante Que sigan Todos los requisitos Chicos Estar suscritos A este canal A mi canal De Scorcia TV Y por supuesto En su descripción De su canal Poner Donde los vamos A poder contactar Aquí les voy a poner Un ejemplo Nos hemos metido A mi canal Secundario De Scorcia TV En los comentarios Aquí por ejemplo Ángel Que nos ha comentado Que buen video Scorcia Saludos Vamos a tocar Su perfil Me sale Cuáles fueron Sus últimos comentarios Y nos vamos a meter A su perfil Obviamente Pues si El que salga ganador Nos vamos a ir A donde dice Más información Sobre este canal Y nos va a salir Aquí Sus redes sociales Para que Lo podamos Contactar Y YouTube No elimine Su comentario Entonces Chicos Es muy importante Que sigan Todos los pasos Porque como pueden ver Yo tengo la opción De ver Si están O no están Suscritos En mi canal Vamos a verificar Chicos Que estén Suscritos Entonces Es muy importante Que vayan Y también Comenten En mi video De mi canal Secundario Ahora que lo pienso Es muy importante Ya que creo Que también Estaremos yendo A verificar Que sigan Ese canal Y por supuesto Lo podemos verificar Siempre y cuando También comenten En mi video Que les voy a dejar Aquí abajito En la caja de comentarios O en la descripción De este video Así que chicos Espero que Más claro Que el agua Quedara esto Aquí en pantalla Les estoy poniendo Todos los requisitos Para que Los puedan seguir A detalle Yo creo que Lo hicimos De una manera Simple De una manera Muy entendible Porque bueno Si ustedes Directamente ponían Su contacto En los comentarios Youtube Pues estaba borrando Los comentarios Ya que los detectaba Como spam En la dinámica pasada Les habíamos pedido Que nos pusieran En los comentarios Sus redes sociales Twitter O Instagram O su correo electrónico Pero Youtube Lo detectaba Como spam O como una estafa O algo así Y borraba Los comentarios Entonces De más de 1300 Comentarios Que en algún momento Me llegaron a aparecer Ya nada más De repente Habían 700 De repente Otra vez 500 Bajó a 300 Y no dudo Que hubieran participado Más de 2000 O 3000 personas Pero desgraciadamente Youtube Estaba borrando Los comentarios Así que Mis cracks Yo me despido Por favor No olviden dejar su like No olviden suscribirse Nos vemos Hasta la próxima